Sin duda, Barbie es una película polémica. Toca varios temas existenciales pero no los profundiza. Se mete de lleno en temas como el machismo y el feminismo extremo, pero finalmente no tiene la intención de resolver absolutamente nada. Contrario a eso, Barbie es una película colorida, un tanto bizarra, con ideas bastante progresistas que termina por estereotipar a los hombres y a las mujeres, echándole un poquito más de leña al fuego a la tan sonada guerra de los sexos. Eso no demerita la excelente fotografía que logra Greta Gerwin en escena y la destacable actuación de Margot Robbie como la muñeca que ha influenciado positiva y negativamente a millones de niñas por más de 60 años. Y aunque parezca broma, yo viví el famoso Barberheimer. Al lado mío había una sala IMAX y de repente... Barbie comienza con una tesis bastante interesante. Una muñeca estereotipada como perfecta de repente empieza a sentir un vacío existencial al cuestionarse si su vida de lujos, bailes y fiestas interminables son realmente el estilo de vida que ella quiere vivir para siempre. Ese despertar de Barbie la lleva a pensar que debe salir de su propia Matrix o zona de confort para encontrarse a sí misma y ser lo que realmente quiere ser y no lo que su mundo rosa y femenino le imponen. Pero de repente todo se cae, ya que al llegar al mundo real se arrepiente de haber perdido toda su influencia como muñequita perfecta y se convierte en una víctima de lo que al principio parecía ser su iluminación. O sea, prácticamente a media película dice cancelo, 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 pum pum pum, vuelvanme a dar mi pastillita azul y mis zapatillas rosas porque quiero volver a mi mundito donde yo soy perfecta y no tengo estrías ni moretones. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Algo parecido al dilema que enfrentó Cypher en Matrix cuando le dan a escoger si quiere regresar justamente a la Matrix sin acordarse nada. O sea, ignorar la realidad por vivir de nuevo en un mundo superfluo y materialista lleno de lujos. Bueno, pues justamente aquí Barbie es como Cypher. Sé que esta carne no existe después de nueve años. ¿Sabes qué pienso? Bendita ignorancia. En el camino, Ken se da cuenta que en el mundo real no es un simple Ken. Y que si se sube un caballo, toma cerveza y se viste medio padrotín, él también puede tener su propio mundo azul, machista y estereotipado al igual que Barbie. Y toda la película contribuye a confrontar a estos dos en vez de analizar la situación y encontrar la empatía y el equilibrio. Esto hace que Barbie busque a la culpable de sus pensamientos oscuros en el mundo real, que en este caso sería la mujer que jugaba con ella en la infancia, ya que ambas están de alguna manera conectadas. Así que, bueno, ahora necesita encontrarla para evitar a toda costa perder su mundito perfecto en vez de tomar conciencia y dejar de ser pues solo una muñeca más en un mundo rosita, controlado por las grandes empresas que liderean lo que ves, lo que vistes y hasta lo que comes. Y a pesar de que la película critica los estereotipos, el sistema y a su propia marca, me refiero a Mattel, me queda claro que este es un enorme e inteligentísimo comercial de Barbie que no le quita lo entretenido, colorido, pero que sin duda termina siendo controversial y no lo recomiendo definitivamente para menores de 12 años por su carácter sexista. Desafortunadamente Barbie no propone ninguna solución ante el inminente abismo que divide cada vez más y más al ser humano en vez de unirlo y llegar a un acuerdo de paz, de amor, sabiduría, empatía y respeto mutuo. Parece que la directora Greta Gerwin literal quiere ver arder Troya. Bueno, hay una gran burla hacia Ken para hacerlo sentir como si fuese una mujer en un mundo feminista, pero al revés, ¿no? Un hombre atacado por mujeres. Como diciendo, ey, Ken es una víctima al igual que lo fuimos nosotras. Pero al final, pues Ken se tiene que tragar su orgullo y aceptar lo que la diosa Barbie quiere. Y para colmo, todos sabemos que Max Steel es el verdadero macho alfa y novio de Barbie. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, no voy a negar la neta que esto fue sin duda mucho, pero mucho mejor que ver una película de esas de DVD de Barbie, ¿no? Y La Granja y cosas así. Pero aún así no me queda la menor duda que la intención de vender más muñecas está muy, pero muy clara. Por cierto, nunca, nunca me convenció Ryan Gosling como Ken. Francamente, me parece que el personaje no le va para nada a este canadiense. En primera, por la edad, para un papel tan jovial. Y en segunda, Gosling, pues es un actor mucho más serio, ¿no? Parecía como un señor ahí güero oxigenado y no ese muñeco perfecto que todos conocemos, ¿no? Yo creo que en ese caso mínimo hubiese sido o funcionado mejor Henry Cavill con su cara estilizada y cuadrada. En resumen, Barbie se burla de la muñeca y del estereotipo de la belleza. Habla de empoderamiento femenino y del cliché machista del hombre, pero no resuelve nada. Tiene preguntas existenciales y hasta una plática bastante, digámoslo así, elevada con su creadora que le dice, sé lo que tú quieres ser. Pero al mismo tiempo te dice, sigue los patrones de belleza, sigue consumiendo en un mundo materialista y no olvides vestirte a la moda o no vas a ser nadie. Por esta razón y por los sentimientos encontrados que tengo con esta película, le voy a poner un 6. Y aunque esta reseña la he hecho con un toque de humor y sarcasmo, me parece, ya hablando más en serio, que una cinta que puede influenciar a millones, no a miles ni a cientos, a millones de niñas y niños en ese planeta, porque pues la van a ver, niños, quieras o no, debería dejar un mensaje de unión, de empatía, donde ambos tengamos las mismas oportunidades de convivir y respetarnos e incluirnos sin necesidad de llegar a la agresión. Oportunidad desperdiciada que seguramente no representa ni a todos los hombres ni a todas las mujeres de este planeta. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden dejar su opinión con todo el respeto que debe ser allá abajo en los comentarios. Gracias por suscribirse al canal, por dejar esos super chats y ayudarme también monetariamente en el canal. Que la omnipresencia me los bendiga a todos. Yo soy Inés. Chao, bye. San Luis Chau.